¡Muy buenas tardes! Ya estamos aquí, ya estamos en Íntimamente con Roberta Este espacio para platicar, para aprender acerca de la sexualidad Por supuesto, para responder todas tus preguntas Y por qué no también Es que si tú tienes algún problema que podemos ayudarte a resolver Pues bueno, este es el teléfono a marcar El 682-3450-619-6882000 682-3450-619-6882000 Y nuestro Whatsapp es el 664-123-69 69664-123-69-69 El día de hoy Ay, ustedes tendrían que ver Yo tengo aquí en cabina una niña Que viene toda sexy así como, ya sabes O sea, bueno, es que el calor le llegó Y está toda sexy Yo pienso que deberíamos de hacer como un concurso de fotografías De las personas seguidoras de Íntimamente con Roberta Oye, ¿te acuerdas esto de que me pidieron de que si hacíamos un grupo de Whatsapp? Fíjate que hubo quien me escribió y me decía Que igual como que no le gustaba mucho la idea de dar su celular Y que otras personas tuvieran acceso Entonces resulta que vamos a hacer un grupo en Facebook Para que podamos poner rostro a estas voces Que hemos estado compartiendo ahora Que ya está siendo un año de estar juntos Entonces ya es momento de poner rostro a todo esto Y bueno, si tú quieres empezar a hacerlo Pues tienes Periscope, tienes Facebook Live Y también tienes Instagram En todos estos lugares nos puedes estar viendo Y ahorita vas a ver ¿Quieres ver aquí a la señorita sexy del día de hoy? A la decán que tenemos en cabina Pues entonces mantente en sintonía Vete a las redes sociales para que puedas ver Y por lo pronto Quiero decirte que hoy Ay, hoy también quiero invitarte A este próximo 20 de julio A la plática que vamos a estar compartiendo ¿Me quedo o me voy? Ay, la pregunta de los 64 mil La peor situación en la que puedes estar De verdad, de verdad No sería tan padrísimo poder decir Sí, 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 ya, es un hecho Me voy, me voy al carajo O me voy a algún otro lugar de esos que no se pueden decir al aire Pero estar totalmente convencida y convencido Que ya, o sea, esto es, ¿sabes? O sea, es, me tengo que ir ¿A poco no sería más padre Que cuando estás en esa situación de Híjole Ay, pero es que es el padre de mis hijos Pero es que es la madre de mis hijos Pero es que, híjole Pero es que la verdad sí le quiero Pero es que, oh, y si cambiara Podríamos tratarlo una última vez Ya sabes, todo es un chorro de situaciones Y de ideas Que llegamos a tener en nuestra cabeza Que nos imposibilitan el simple hecho de decir Sí, ya, listo, suficiente ¡Vámonos! ¿Tienes este problema? Pues bueno, acude con nosotros Próximo domier Próximo jueves Veinte de julio En Business Café Seis treinta de la tarde Es la cita ¿Sabes dónde está Business Café? Está en Plaza Bonita Pero Plaza Bonita de Tijuana No la de San Diego Y también nos han escrito Y nos han dicho que quieren que vayamos a San Diego Por mí encantadísima Yo cuando quieran vamos a San Diego A dar consulta A dar plática Es tan solo cuestión de encontrar el lugar Y si alguien sabe en dónde Pues bueno, vamos empezando a ir con ustedes A Estados Unidos Como también a lo que vamos a empezar Es que hoy es martes Y los martes toca explorar Toca irnos a algún otro lugar Toca efectivamente el lugar de la semana Y en este lugar de la semana Ay, qué tal que vas de viaje Y entonces él va manejando Tú vas de copiloto El sol se va metiendo Y de repente De repente llega ese deseo De hacerlo justo ya En ese momento Y sin demora Simplemente te dan las ganas Estaciónate en la primera salida que encuentren Y diviértanse en medio de la nada Hay que tener cuidado con las patrullas Y bueno, preferentemente alejarse un poquito de la carretera En verdad que en esta carretera encenada Hay tantos lugares Pero tantos lugares Que se pueden disfrutar de esta forma Y más cuando ya está cayendo El sol es algo bueno Que entre la vista Ay, si de pasada ya vienes así Como en traje de baño Ya media prenda Bueno, eso será muchísimo más delicioso Y sencillo Puedes ir a las playas También es una parte padre Bueno, es que no sé si decirles el lugar No, capaz de que Al rato ya lo convertí, ¿no? Al rato hay un chorro de carros ahí No, 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 no O bueno, a ver ¿Alguien de ustedes tiene algún lugar Que si quiera gemar? Que si quiera compartir De carretera de que encenada Hay muchos Uy, de que a Mexicali Ay, loco Con ese cielo maravilloso Estrellado Alguien que nos comparta Algún lugar Algún kilómetro Oye, por cierto ¿Sabes dónde está el kilómetro 69? De la carretera de aquí A encenada Yo tengo incluso una fotografía En el kilómetro 69 Es un lugar que ni siquiera Seguro te has dado cuenta Pero ahí está el kilómetro 69 Bueno, a ver si alguien nos quiere compartir Algunos de esos lugares De esta carretera Nosotros te invitamos A que vayas A la carretera A disfrutar De tu pareja Y esperamos Que en ese momento Tanto tú Hombre Como tu mujer Disfruten del encuentro Y no tengan que caer En el tema del día de hoy Que es Los hombres ¿Fingen los orgasmos? ¿Será cierto? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? ¿Que los hombres también fingen los orgasmos? ¿Será cierto? ¿O será un tema exclusivo de las mujeres? Cuando lo preguntamos en Facebook Las mujeres nos respondieron Que no, no lo creo Tal vez sí Creo que sí Tres hombres Nos dijeron que no lo creo ¿Será? ¿Será que los hombres fingen los orgasmos? Esa es la pregunta del día de hoy Y queremos tus respuestas Al 682-3450 619-688-2000 Nuestro teléfono en el Whatsapp Es muy sencillo 664-123-6969 También tenemos Instagram Periscope Y Facebook Live 664-123-6969 Respuesta rápida Los hombres Fingen los orgasmos Sí o no Acá nos dice un nombre El hombre Del equipo Que no De plano, Walter ¿Tú crees que no? A ver Te voy a dar un minuto En defensa de los hombres Después que regresemos de esta pausa Es más Hasta te voy a dar chanza, Walter Para que hagas tu argumento Volvemos Después de la pausa Ah, ok El tema es No le podemos subir mucho Porque se Vicia Pero necesitamos subirle Por ejemplo Cuando están las llamadas O cuando está El fondo Entonces lo que yo quería saber No, no baja ¿Cuál es la cura? Menos y más Me gusta tu punto de vista ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Algún interés Por medio O sea, a lo mejor No, los que le pagan Exactamente A lo que te cruz Como decía Sigámonos Ah, pero pues Esos momentos Son momentos únicos Ay, van pasando dos hombres Vamos a preguntarle Esos son momentos únicos Que hay que disfrutarlos Que hay que disfrutarlos mejor Exactamente Más del cien por ciento El cien por cien Bueno Construir un nuevo entendimiento Ahorita va a tocar Defender Defender a los pobres Animuletos De la creación De la creación Y vamos a dar Los boletos De Transformers Ah, ¿tú qué? O sea, para irme preparando ¿Por qué? ¿Entraron muchas llamadas de bien? Pero no hubo tres Pero luego Estoy hablando Yo no estoy hablando ¿Quiere? Sí, sí, sí No te sé Ya sé Ya sé Está cerrada La vía rápida Con toda la gente Que se dirige De aquí Hacia la presa Está cerrada Completamente No Una balacera Congelado el tráfico Oh, qué feíto Fíjate que Estamos de chisme Ahí está Está live En Instagram Oye, fíjate que Hay que hacer el guión Por ejemplo Todos los días Se regalan boletos Casi todos los días Se tiene que Recordarlo de Por ejemplo La conferencia Y El tip Y Y no me acuerdo Qué cosas El caso está En que Teníamos un guión Que antes Llevábamos Para que no se nos olvidara Decirle las cosas Que luego se nos olvidan Hola, Nadia ¿Cómo estás? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está Allí? Por allí Por acá por Facebook Vemos a tres ¿Ustedes creen que los hombres Pueden fingir los orgasmos? ¿Creen que los hombres Fingir los orgasmos? Es lo que queremos saber Buscas placer Íntimamente Con Roberta Entonces ¿Te das cuenta Que este se sube? O este se pone Para no estar Dependiendo de aquella Pues porque Como están muy lejos Para los iPhones Y luego la gente no oye Pero por ejemplo Cuando yo hablo No se puede subir mucho Porque luego Como va por gritar Y todo Pues algo Ándale Ya estamos de regreso En este programa Donde hemos decidido Descifrar la realidad Descifrar esta incógnita ¿Será que los hombres Fingir los orgasmos? ¿O es a lo exclusivo De las mujeres? La pregunta está al aire Y usted la puede responder Es un tema muy importante A quedar en una conclusión Hoy Aquí El íntimamente Con Roberta Y el teléfono Para que usted De su opinión Es el 682 3450 619 688 2000 Y el WhatsApp 664 1, 2, 3, 6, 9, 6, 9, 6, 9 Diga usted ¿Usted cree que los hombres Pueden fingir los orgasmos? ¿O será que solamente Las mujeres? Nos dice Beto por WhatsApp Ya Ya Beto nos manda su opinión Pero antes de esto Habíamos quedado En que el señor Walter López Nos iba a dar su opinión Masculina Respecto a decir Si los hombres Los hombres fingen O no los orgasmos Señor Walter Tendrá usted Un minuto Para defender A los pequeños Animalitos De la creación Algunos más Animalitos Que 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 De otras Cosas Diga pues Si o no Señor Walter ¿Será que fingen Los orgasmos Los hombres? Yo Como te lo comentaba Ahorita En los micrófonos Este Tendría que haber Una razón Así De peso Tendría que haber Algún interés De por medio Para fingir Algo Que pues La verdad Que no tiene Sin razón De ser O sea ¿Por qué fingir En esos momentos Tan tan especiales? Que pues No se vale De plano Mejor hay que disfrutarlo Hay que vivirlo de verdad Y no al 100% Al 200 ¡Wow! Señor Walter Con toda la promoción Que la compañera Nayatán Le hace a usted Que está guapo Y aparte diciendo eso ¿Qué se me hace Que se nos van a saturar Las líneas? De hecho Haciendo una llamada Ahorita ya Este señor Walter Es un rompecorazones Con esa voz a Ronnie Y esas Descripciones Orgásmicas Ay por Dios Y tantas mujeres Que estamos solas En la vida Aquí nos Mandan A decir Un señor Que nunca lo había visto En nuestro Whatsapp Hola Roberta Pregunto ¿Te gusta escuchar Esas rolas Al inicio del programa? Porque te pones Cachonda Y puedes hacer Esa voz sexy Walter Los pajaritos Por favor Los grillos Por favor Este A ver Vamos a responder Esta pregunta Que pregunta Tan interesante La verdad Es que me encanta Me encanta La intensidad De esa mujer Que canta Y me parece Que es un ritmo Bastante Así como Sensualón ¿No? Pero no es como Que me ponga Cachonda No Digo Está como complicado Esa historia De bueno Te vas a poner Cachonda Cuando estás Trabajando Ahora 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 que si el programa No sé Fuera la medianoche Y tratará De otro tipo De cosas En una de esas Pero no señor La verdad Es que me encanta Esa chava Me encanta La letra Me encanta La intensidad Me encanta El ritmo Y sobre todo Me encanta Compartirlo con ustedes Y claro Que si nos pone Como en un mood Así como de Creo que ya Es como parte De esta costumbre De la intimidad Que tenemos Entre nosotros Pero bueno Lamento Lamento Decepcionar Esa situación Y no Este Es complicado Ponerse cachondo Cuando uno está Trabajando A las 12 de la tarde Vamos a recibir Una llamada 682-3450 619-688-2000 ¿Quién nos habla? Atenea Atenea Uy Atenea Es un chorro Que no llamabas Si Pues andamos Muy ocupadas Y a la hora Que quiero Participar No puedo O por algo Mira Es mucho Muy difícil Fingir un orgasmo Mucho Muy difícil Mi experiencia Me lo ha dado Con los Que tengo Faltos De matrimonio Ajá Porque simple Y sencillamente Los batidos De tu corazón Ahí está todo Ajá Oye Tú tocas el corazón De tanto De la mujer Como el hombre Cuando Están teniendo La intimidad Te vas a dar cuenta Si estás fingiendo Hasta el acto Sexual O nada más Por satisfacer A la otra persona Pero Un hombre Yo casi creo Imposible Que un hombre Pueda Sentir Un orgasmo Principalmente Los hombres Porque Ellos siempre Tienen disposición Son unos calientes Entonces Entonces No les cuesta Trabajo ¿Cómo? Uno puede decir Que me duele La cabeza Pero al menos Mi marido Jamás De los Jamás Se ha negado Oye Oye ¿Pero a poco? Ok Una cosa es que No se niegue Pero otra cosa Es que Tenga orgasmo Cada vez ¿A poco tu esposo Con todas las veces Logra llegar? Claro 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 Y hay muchas maneras De poder saber Si Si tu gordas O no tu gordas Oye ¿Pero a poco tu te pones Ahí a revisarle A ver si si de verdad Este El corazón Está temblando En la Cupila Y todo Oye ¿Y nunca lo has fingido tu? ¿Yo? Ajá ¿Para qué voy a negar Que no? Pero ellos son más entregados Que mi cuenta se dan Oye ¿Pero y te Y te ha cachado? Me ha cachado Sí Sí Pero Pues Ella a veces Ha comprendido De que En momentos He pasado Por alguna enfermedad O algo Ajá Entonces no se agüita Y otra cosa Uno Muchas veces Siempre escucha Tu programa Pero a veces No puedo participar Ajá Pero También Eso de cuando Tú sabes Cuando un hombre Te ha sido infiel ¿Cuál es la mejor manera De saberlo? ¿Cuál? Tocarle sus testículos ¿Por? Porque cuando Pues porque Lógico Roberta Después de De tener Un orgasmo O tener relaciones sexuales Se acaba El semen Y luego Estar más chiquitos ¿O cómo? Exactamente Ni reina Mira nada más Todos los días Se aprende algo Voy Pues no No puedo ir A comprobarlo Pero En cuanto Tenga pareja Lo voy a ir a comprobar Oye no Pero para qué Esperar a la sospecha La primera vez Hay que verificar El peso previo Y luego el después ¿No? Para comprobarla No, 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 no Es por ejemplo Por ejemplo Este Tú te levantas En la mañana Después de dormir Y todo Y tú Tú lo ves Tú lo ves Cómo están Sus testículos Ajá Y si por algo En la noche Algo llegó A noche O algo Tú puedes empezar A publicar Y de ahí Te das cuenta Si Si viene de por ahí O no viene de por ahí Si ya los trae Medio vacíos Exactamente Muy bien Pues muchas gracias Por este tip Atenea Muchas gracias Por habernos hablado Igualmente Gracias Hasta pronto Pues por aquí afuera Va pasando Choche Choche Hola Nos acaba de hablar Atenea Si Y nos dice Que una forma De saber Si es que Tu hombre Te fue infiel Ajá Pues es que Le revisen Los egg muffins Ya sabes ¿No? Los tompiates Ándale Sí Ella dice Que si viene de por allí Ajá Pues ya están así Como medio Ya sabes Como pasita Dime ¿Es cierto esto? ¿Tú que tienes un par? Dime Choche Dime si esto es verdad Claro que no No pueden Mira Pueden saber Hasta que ya sale El jugo del amor Ajá Que se duele Ajá Ahí te vas a percatar En la cantidad Donde Ay Este vato ya En todas Pero Pero Si no No hay manera Que hay con el peso Vamos a decir Ah claro que no De plano No se te hacen así Más pasita No lo sientes así Más ligeritos O algo así No para nada Como que vuelan No Por ejemplo Yo ahorita estoy como en esplenda Endulzo pero no engordo Y ya me hice la vasectomía Entonces no te puedes Ajá Y ya pues ni que Ay se comprime No Se pone deshidratado Ya sabes Muy bien Muy bien Si necesitamos resolver eso Choche Pues uno no puede llegar A comprobar en estos momentos Entonces Pero para eso Tiene uno amigos como tú Claro Que lo pueden resolver Ese tipo de preguntas Claro Claro Con toda confianza Cuando gustas Oye También nos puedes divertir ¿En dónde estás ahora? Platícanos ¿En dónde estás? Pues estoy en el circo No 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 Aquí estamos al invasor A todas las mañanas De seis a once Así con el show De mariconcho Ahí mañana vamos a hablar De cómo detectar Si el hombre le puso Pero no es cierto Mañana vamos a hacer pruebas Así Vamos a Quiere usted ser voluntario Se los vamos a pesar Algo así ¿No? Me gusta Me gusta tu tema Sí, sí, sí Muy interesante No Pero yo creo Yo como hombre Digo No sé Me voy a revisar A veces Por favor Por favor Vamos a dejar eso de tarea Hoy Choche Mañana nos puede resolver la duda Con mucho gusto Porque Atenea tiene ¿Qué dijo? Como veintitrés o treinta y algo De matrimonio Y esa es su hipótesis Entonces La señora De ver observado Bella es la tarea ¿No? Choche Nos dicen mañana Con mucho gusto Va por ustedes Mañana te esperamos aquí Choche Pero vienes a decirnos ¿Eh? Claro que sí Estés ahí En cuanto me veas Me recuerdas Yo te voy a decir Me parece muy bien Gracias Choche Gracias Pues ya Ya miren Eso es lo bueno De tener amigos ¿No? Dicen por ahí En la vida Este Que no tienes que saber Hacer todo Más bien tienes que Conocer a quien sí Lo sepa hacer ¿No? Y que te haga el favor Entonces pues bueno Ya tenemos aquí A Choche Que nos va a hacer el favor De Hacer una exploración Ahora yo también Te invito a ti Mira La realidad es que A mí no me No, no sé Híjole Es que tendría que ser Así como súper La revisión Ya sabes porque pues Los espermatozoides Son bien poquitos Entonces a mí Se me hace como Muy complicado Pero yo también Creo que hay personas Que se han dado A la tarea De revisar Ese tipo de cosas ¿No? Habrá que Habrá que revisar Vamos a ver Que nos dice Mañana Choche Les dejamos la tarea Que Atenea Nos acaba de regalar De revisar eso Sin embargo En lo que sí Estoy súper de acuerdísimo Que Choche nos dice Es que bueno La cantidad va a ser diferente ¿No? Porque entre más y más Y más usted le dé Pues se le acaba la reserva Acuérdese que Aunque todos los días Genera Un poquito más Pues también Se va acabando La reserva Tenemos Una pausa Y unos mensajes En Whatsapp Recuerda 664 123 69 69 En nuestro Whatsapp Regresamos En breve Yo estoy rebotando ¿Qué nos dicen Acá en Facebook? ¿Sí o no? Pues Digan Digan No No Que curada la señora Que dice que No No porque No porque Los espermatozoides Son muy Muy poquito De De muy poquito Peso Y el 60% De líquido seminal Viene de la próstata Luego entonces Los testículos No pierden Tanto volumen Diga usted Señor Que tiene un par ¿Es cierta La hipótesis De la señora Para tener? ¿Sí? Bueno es que también Son diferentes Organes Así como Las mujeres Hay diferentes Metas En los Organes Ajá Para eso usted Señorita Claro Lo que quiero comentar Que había Un La esposa De un Conocido ¿Nos multaron? Sí Que era Estafolera Ay Pero Cuando Cuando En la multa Eso fue lo que me dieron Por eso venía a preguntarle Que Más Estuve preguntando Pero no ya sabía nada Entonces Solo di Con capturas Y le hago La cajera Y ya Y le pregunté Que se me estaban Multando Y me dijo Que sí Porque era hasta Junio De que se me había olvidado Pagar el permiso Del consultorio Pero hay un mes En que rebajan Las multas Y no te dijeron Cuál No Ya no me dijeron Nada Entonces vine a preguntarle Si así Porque mire que Unos tienen sello Otros no tienen nada Entonces no sé Ahí traes todo el expediente Sí Tengo todo Pero estuve mirando Y unos si traen sello Y otros no traen nada Pero cuando pagamos Que condonen Las multas En junio A ver Checate eso Si los que están Sí Es que ya me habían multado Dos años Que todos se enteren Sí Se me olvida Pagar el recibo Pero sí lo pago Este Es un trato papel No 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 Hay uno que es Ah Sí No Y aparte Te ven así Con Y no te dice Nada Mira Pero que va De esta multa De 259 A esta multa De 754 Este también es del 13 ¿Se te va a un canso? No Dice que hay tres personas Multa No 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 El rojo Creo que no Está en internet No ¿Sabes quién? Es que la verdad Es que no me acuerdo Cuando es Ah ¿Desde qué le podemos preguntar? A Sonia ¿Ahorita que salta? Sí Sonia Todo sabe Entonces Ya lo dejo Me quedo No me alcanzó Para Sal Me imagino Este Si identificas A Sonia Danda No Allá abajo En noticias Oye Tengo que pagar La consulta Por consulta A ver Ahorita Regreso al aire Y ahorita Lo vemos Eso Ya estamos Aquí platicando ¿Y qué crees? Ya nos dijo Un hombre Que sí Que a él Sí le sucede Que le cambia El volumen De Sus testículos Fíjate Esto es interesante A ver Haciendo un repaso Un repaso De lo que es Nuestras clases De biología Déjame decirte Que A ver Según se supone Los espermatozoides Viajan a las vesículas Seminales Y el líquido Y el líquido Seminal Procede De la Próstata Entonces En teoría No debería De ser Tanto El Este El volumen ¿No? Pero También hace sentido Eso Bueno Hay diferentes Cuerpos ¿No? A ver Llevamos Uno y uno Vamos a lanzar Esta pregunta Al aire Díganos Usted Señor Después De que Ha tenido Un momento Placentero Después De que Usted Ha Culminado Usted Siente Que están Más Pequeñitos Se le hicieron Pequeñitos A ver Llámanos 6 82 34 50 6 19 6 88 2000 Llevamos Un hombre Que dice Que no Llevamos Un hombre Que dice Que sí Y una Mujer Con Veinticuantos No sé De años De matrimonio Que dice Que sí Aquí Hay que hacer Un desempate Eso es Lo que hay que hacer Y para hacer El desempate Que más Que le guste Que le vamos A regalar Un par De boletos Para La premier De transformers El último Caballero Que se llevará A cabo Este 13 De julio En cinépolis Galerías Para ganar Este par De boletos Marca En este momento Y gana Entonces A ver Lo que estamos Preguntando Hoy Es muy simple Nosotros Queremos que Es más Los puedes escribir Vía whatsapp Nada más Contéstanos esto Si o no Se le hacen Más chiquiticos Se nota En los testículos O no Es más Que creen Ay Que creen Ahora Ariel Está aquí En cabina No está en el consultorio Sabes que Ariel Vamos viendo A ver Cuál de nuestros Surólogos Nos contesta el teléfono Para que nos digan A ver si es cierto Pero primero Vamos a escucharlos A ustedes Y este whatsapp La verdad Está súper divertido Tu programa Ya me hizo reír El señor Que te mandó El mensaje Así Que cuando sale La canción Te pones cachona Está medio Medio curioso Pero la verdad Si divierto Tu programa Que tengas buen día Ya sé El señor Que piensa Que yo aquí Me pongo caliente Jariosa Jariosa Me toco a mí misma Porque salen Esas canciones Venos Y aquí Igual Te cedemos Que ustedes No saben Lo que pasa Detrás De estos micrófonos Ay Con esas canciones Venos nos dice Hola Roberta Claro que sí Mi marido Lo ha hecho En alguna ocasión Cuando me supongo Se le baja Y le sigo el juego Solo pregunto ¿Por qué tan poco Recido? Y contesta Son las hormonas A ver Ahí sí lo entendí Hola Roberta Claro que sí Mi marido Lo ha hecho En alguna ocasión Cuando me supongo Se le baja Y le sigo el juego Solo pregunto ¿Por qué tan poco Recido? Y contesta Son las hormonas Yo me imagino Que es Que me está diciendo Que cuando de repente Tu marido Tiene poquito Pues es que Digo es que a lo mejor Si no Pues se masturbó Digo vamos pensando Que tu hombre Castro No fue a meterlo En algún otro lugar Pues a lo mejor Se masturbó Pero aquí La situación Y la pregunta Es ¿Será? ¿Será de verdad Verdadera Que le cambia El volumen? Tenemos alguien Que nos dice En Whatsapp Otro hombre Que nos dice Que sí Lláganos 682-34-50 Y no sé En qué momento Pasamos de preguntar Si los hombres Fingan los orgasmos A De qué tamaño Le quedan después Pero Las dos preguntas Son importantes Sobre todo Para nosotros Que somos mujeres Que no tenemos Ese tipo de situaciones Por ejemplo Las boobies Si nos crecen Durante el encuentro erótico Porque pues Hay mucha sangre Que va ¿No? Y bueno Pues después Sí Se hacen más pequeñitas Eso Ni qué decir ¿No? Pero Nada que Sea más allá De lo habitual Llámanos Y dinos Deja Mientras te platico Que el 50% De las mujeres Encuestadas Había interpretado Alguna vez El momento De el clímax Y el 25% De los hombres También Esto es Que aunque En menor proporción Los hombres También Fingen Los orgasmos Esto es Según un estudio De la Universidad De Kansas También te platico Que en otro estudio El 60% De las mujeres Declaró haber actuado Alguna vez Mientras que la proporción En el sexo masculino Fue solo del 19% O sea El 20% Parece Que las mujeres Doblamos Y a veces Triplicamos Según estos estudios Las veces Que fingimos El orgasmo Pero Ustedes chiquititos Es que no se quedan atrás A ver Sería bien interesante Que nos Que nos Digan Los hombres Por qué Díganos Por qué Es que Fingen El orgasmo O también Díganos Si es que Le cambia El tamaño El tamaño Díganos Si Este Les cambia El tamaño En lo que Nosotros Le preguntamos A un Experto En revisarlos Yo quiero Que me Platique Alguien Que los Tenga El teléfono Es muy sencillo 664 123 69 69 664 123 69 69 O El Teléfono En cabina 682 34 50 619 688 2000 Será Será Que los Hombres Fingen El orgasmo Es más A ti Mujer Alguna vez Tu has dicho Ay a mi Que se me hace Que eso fue Macho Que verdad Aquí nos dicen Que si A ver Cuéntanos Esa historia Platícanos De cuando Ha sucedido Eso Que tu digas Que se me hace Que se me hace Que esto No fue así Queremos Saber Tu opinión Agustín Nos dice Pienso que un hombre Puede fingir Un orgasmo Pero no hay Necesidad De ello Efectivamente Este Es cierto Un hombre Puede fingir Un orgasmo Una mujer Puede fingir Un orgasmo Si hay Una necesidad Lo decía Walter A menos De que Pues hay Una situación Donde no sé Quisieras Quedar muy Bien O quisieras Tuvieras Algún interés Bueno En una de esas Que si te han pagado Pues ni modo Que no Termine la chamba Pero Cuando Sería un buen Motivo Para poder fingirlo Será que las mujeres No nos damos cuenta De eso Porque a ver Nosotros la mayoría De las personas Decimos a ver Pues se supone Que los hombres Cuando tienen un orgasmo Pues avientan Un liquidito No Tendríamos que darnos cuenta Los hombres No podrían fingir Un orgasmo Sin embargo Acuérdate Que una cosa Es el orgasmo El orgasmo Es esta sensación De placer Que invade todo tu cuerpo Y lo otro Se llama eyaculación Y entonces No necesariamente Suceden de forma simultánea Aparte Recuerda Que cuantas veces Son Aquellas que tu revisas Lo que queda Dentro del condón No Habría que hacer Una diferenciación Entre las personas Que tienen relaciones Sexuales sin condón Donde por supuesto Entonces habrá Una sensación Húmeda y cálida Que no podrás Como Pues dar Omitir Darte cuenta Que ya ha sucedido Pero hay también Otras personas Que pues Usan condón Y entonces Esto pudiera prestarse Bastante A la posibilidad De que se diera Fingir el orgasmo 682 34 50 619 688 2000 Yo quisiera Que me digas Eres un hombre Y has fingido Orgasmos Eres una mujer Y has descubierto Que tu pareja Finge Orgasmos Anda Anda Llámanos Y Platícanos Que aquí estamos Esperándote En E íntimamente Con Roberta Mientras tú nos llamas Y nos platicas Cualquiera de todas Esas experiencias Yo te sigo Platicando De que Pues bueno A ver nos mandan Saludos por acá En Facebook Y nos dice Saludos Una mujer me decía Por ahí Que si en Latina Los Los Buiditos Le flotaban Era que andaba Dándole gusto Al gusto Digo Me lo recordó Mi vida Mi vida Y este Este Que uno de los Surólogos No nos contestó Vamos a ver Con el otro A ver si es que Nos contesta Oye Oye Esto de que flotan No hombre Ya tenemos Más dudas Caray Necesitamos Un par Alguien que nos Los preste El fin de semana Para experimentar Y ya les decimos Si es que flotan O no flotan Flotan O no flotan Déjame pensar A ver Respondan No flotan O no flotan A ver Yo sé que Si el tejido Graso flota Pero Este Y es que Walter Lo tenemos Aquí Rápido Atendiendo Llamadas Telefónicas No podemos Preguntar A Walter Si le flotan Los de Muy buenas Tardes ¿Quién nos Habla? Bueno Si se dice Que los Estículos De ustedes Hace Que están Enfueros Ajá Es lo que La señora Dice O sea Usted De acuerdo Al uso Es la energía Que pueda Tener uno Si Si Tiene Una Buen Tienda Que no Hay Uso Entonces Los Estículos Están Comprimidos Como Como Comprimidos Ajá Pero Si La persona Tiene Uso No Tiene Energía Son Plásticos Están Colgados Tener uno Es muy Natural A ver Este Cuando La persona Tiene Mucha De Estudia Y Está Fuerte Y Tiene Pues No Hecho Mucho De Expo Entonces Estos Están Como Comprimidos Están Fuerte Cuando La persona Está Decir Que Acá De Hacer Efecto Los Testículos Están Como Cogando Plásticos Oye Oye Pero A ver Este Pero Esto 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 Es Por Ejemplo Durante El Día O Algo Así Porque Los Testículos Están Diseñados Para Que Se Acerquen Y Se Alejen Al Cuerpo Dependiendo La Temperatura Si Tiene Tiene Que Ver También La Temperatura Pero También Tiene Que Ver La Energía De La Persona Ajá Si Las Personas Tienen Mucho Gusto Entonces Hay Tienes Que Están Plásticos Ok Yo Me Miraba Cuando Estabamos Haciendo Videos De Personas En Acción A Películas Especiales Entonces Los Tienes Están Plásticos Como La Persona Ya Ha Hecho Mucho De Exo El Título No Tiene Energía Ajá Ok Es Un Sistema Que Poca Gente Se Fija En Eso Pero Cuando La Persona Estaba En Amiente Si Lo Puedes Fijar Muchas Gracias Fora Muchas Gracias Por Compartir Nos Lo Que Has Observado Muchas Gracias Siga Con Tu Program En Nueva Gracias Hasta Hasta Luego Pues Es bueno Pero yo No tengo Uno de Esos No Los Conozco Tanto Oye Este Fíjate Que interesante Porque Dice Bueno El Que Ha Observado En Las Películas Que Cuando Ya Han Tenido Mucho Sexo Como Que Ya No Están Tan Firmes Fíjate Que Este Que Si Efectivamente Cuando Ya Se Va A Tener Un Orgasmo Los Los Testículos Se Suben Se Pegan Al Cuerpo Eso Si Es Como Que Ya Anticipa Que Ya Va A Venir No Y Bueno Mientras No Pues Pachoncitos No Como Que Estaban Más Arrugaditos Ay Cuantas Dudas Por Dios Cuantas Dudas Regresemos Después De Esta Pausa Ya Hasta Nos Preguntamos Si Flotan A Ver Alguien De Ustedes Que Tenga Un Par Auxilio 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 Por Favor Necesitamos A ver Que Pasa Con Los Egg Muffins Con Los Wee Si Por Favor Alguien Que Si Los Tenga No Flotan Eso Es Cuando La Ley De La Gravedad Hace Su Trabajo Pero Si Te Metes A La Alberca No Flotan Porque Las Mujeres Si Nos Metiéramos Sin Traje De Baño Si Te Flotan Pero Ve El Tamaño De Unas Kicas Y Ve El Tamaño De Aquellas Aparte Estas Son Grasa Pero Estos Flotan Yo Recuerdo No Si No Más Recuerdo Ajá Es Que También Está Como Complicado Porque Te Metes Con Shorts Ya Sabes No Es Como Que Puedan Flotar Tan Ampliamente No Pero Es Que No Si En Los Trajes De Baño Verdad Que También Te Pasa Que Si Se Mueven Ellas O Sea Aunque Este Aunque Este El Traje De Baño Si Se mueven Las Oigan Ustedes Que Nos Están Viendo Fíjate Que No Se Porque No Se Puede Ver Quienes Nos Están Viendo Alguien De Ustedes Nos Puede Sacar De Esta Duda Por Favor Tenemos Una Preocupa Si Super Bien Que Si Que Ya Hemos Conseguido Un Urológo Y Que Un Urólogo Nos Explicara Que Le Pasan A Los Huibos Flotan O No Flotan Flotan O No Flotan O Con Madrigal Si Me tuve Que Salir Pero Tuve Que Me Van A Volver A Y Que A 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 Que Se Estaba Especializando En Alargamiento Y Casual Oye Llámale A tu Administradora Y Pregúntale Cuando Se Paga Eso O Lo Aventamos Al A Al Al Que Nos Ayude Con Una Multa Que Tenemos Oye Dicen lo Mío Que Te lo Puedo WhatsApp A ver Bueno Ya 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 Estamos Aquí De Regreso Y Bueno La Señorita Ariel Que Todo Lo Consigue Cuando Se Lo Propone Ya Tenemos Un Urólogo Aquí En Nuestra Línea Telefónica Es Que Tenemos Tantas Preguntas Acerca De Ese Par De Amigos Que Solo Alguien Experto Nos Podía Resolver Señor Ricardo Madrigal ¿Cómo Está Usted? Pues Bueno Él Es Urólogo Y Este Mucho Tiempo De Experiencia En Estos Temas Ricardo Pues Yo No Sé Cómo Empezamos A Hablar De Los Hombres Que Fingen Orgasmos Y De Repente Nos Dijeron Que Una Forma De Descubrir Cuando Un Hombre Te Estaba Siendo Infiel Era Revisarle A Sus Gemelitos Y Que Bueno Estos Iban A Estar Así Como Ya Sabes Este Desinfladitos Porque Ya Venía De Estar Con Alguien Más Entonces La Pregunta Es Cuando Un Hombre Ha Tenido Relaciones Anteriormente Se le Hacen Más Chiquitos Más Pasita O No Eso No es Cierto Porque O sea La lógica A mi me Decía Era Bueno Si Se Supone Que Una Parte Viene De La Próstata Y Otra Parte Viene De Las Vesículas Pues No Es Como Que Le Cambie El Peso A Los Testículos No Ajá Se Nos Fue Estás Ahí Ok Entonces Del 2 Al 5 Entonces No Se Hacen Flaquitos Ni Nada Por El Estilo Nos Decía Otro Señor Que Él Viendo Las Películas No Que Cuando Ya Por Ejemplo Que Los Hombres Ya Habían Tenido Mucho Mucho Trabajo Y Demás Que Ya Estaban Así Como Muy Holgaditos Como Ya Como Con Mucha Flojerita Y Que Cuando El Hombra Anda Con Mucha Energía Están Más Fuertes Y Más Pegados Al Cuerpo No Los Cercículos Se pegan Al corto Mediante Dos Músculos Uno Es el Cremaster Es el Músculo Que Hace Que Se Encoja El Pene Y Además Que Los Cercículos Bueno Que El Es Proto Se Arrugue Eso Pueden Subir Los Cercículos Y También Mediante El Perdón Este Es el Darto El Cremaster Es un Músculo Que Agarra Del Cordón A Los Cercículos Entonces Mediante El Pueden Jarrar Los Cercículos Hacia Arriba Y Generalmente Eso Sucede En Circunstancias De Alarma O De Una Agresión Como Que Intenta El Cuerpo Proteger Esas Partes Cuando Se Liberan Alina Miedo Frío También Y En Ciertas Actividades Físicas Cuando Están Haciendo Deporte El Cuerpo También Intenta Proteger Esas Áreas Acostándolas Oye O sea Que Tal Cual Cuando Tienen Miedo También Cuando Se Asustan Si Es Como Si El Cuerpo Se Preparara Para Una Batalla Por Dicir De Alguna Manera Ajá Entonces Los Testículos Se Protegen Suben Se Peguen Al Cuerpo Ajá Este Como Cuando Cuando Perros Echan Para Atrás Las Orejas Por Echan Para Proteger Las Me Encanto El Ejemplo O sea Son Unos Animales Así Es Una Respuesta Fisiológica Y Hay Gente Que Oye Última Pregunta Ricardo Este Que Si Flotan Que Alguien Le Platicaron Que Cuando Este Cuando Los Hombres También Andaban Como Con Muchas Ganas O Algo Así Que Flotaban Es Cierto Pues No Está Relacionado Porque Como Tú Mismo Lo Dijiste El Se Se Produce En La Próstata Entre 95 98 Por C Y Se Almacenan Las Vesículas Seminales No En Los Cesticulos Entonces Es Tan Pequeño Volumen Que Producen Los Cesticulos Para El Semin Que Tanto Podría Pesar Como Para Que Flotara O No Hay Relacion Pero Flotan Digo Porque Las Mujeres Las Mamas No Flotan Claro Están Hechas De Grasa Pero ¿Los Los Cesticulos Flotan? Pues Si Tienen Una Densidad Que Podríamos Dice A lo mejor Tienden A flotar Un Topillo Por El Echo Que Además Están Separados Del Cuerpo ¿No? Ajá O sea Suponiendo El Escroto Relajado Los Ciculos Colgando Ajá Pues Si Tienden A flotar Un Poquito Pero No Está Relacionado Con El Hecho De Que Tienen Muchas Ganas Pocas Ganas O Acaban De Tener Sexo O No Han Tenido Sexo Perfecto Oye Ricardo Pues Muchísimas Gracias Por Haber Atendido Nuestra Llamada El Teléfono Donde Te Puedan Conseguir Quien Tenga Problemas Con Sus Amiguitos A Donde Te Pueden Llamar O En Las Redes Sociales Donde Te Pueden Encontrar Nos Dedicamos A Cirugía Estética Genital Alargamiento De Tele Entonces Para Llamas Con Sus Amiguitos Más Bien Nos 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 Dedicamos A Ser Mejor Tu Amiguito Ajá O Y Mejor La Sexualidad También Es Lo Nos Pueden Encontrar En La Página De Doctor Ricardo Madrigal Y En Teléfono 634 3453 Muchas Gracias Por Haber Atendido Esta Llamada Ricardo Muchas Gracias Igualmente Y Bueno Este Un Último Whatsapp Dice Hola Roberta Creo Que La Mayor De Los Hombres No Fingen El Orgasmo Bueno En Mi Caso No Creo Y Mis Cesticulos Se Mueven Mucho Ya Para Cuando Voy Acabar Y No Creo Que Los Testiculos Floten Saludos Eso Fue Víctor Dice Yo Creo Que El Hombre Si Finge Orgasmos Caso Raro Suele Pasar Cuando Uno Está Cansado Y Que No Es Satisfactorio Pero A veces Es Por Respeto Por Quedar Bien Nos Lo Ha Dicho Otro Hombre Nos Dice Hola Tocaya Soy Roberto Los Testículos Cambian De Acuerdo La Temperatura Del Cuerpo Frío Se Contraen Y Calor Se Cuelgan Saludos Pero El Que Más Me Dio Risa Nos Manda Decir Israel Pues Si Quieres Yo Con Todo Respeto Puedo Prestártelos Al Fin Y Al Cabo No Los Usan Que Gentil El Señor Él Me Pero Sobre Todo A Todos Ustedes Que Hicieron Esto Posible Muchas Gracias Mañana Regresamos En Punto De Las 12 Hasta Mañana